bueno amigos etcétera aquí lo tenemos google wifi y este es un sistema que tiene sólo un nodo que como dicen acá puede cubrir hasta 110 metros cuadrados pero este es un pero importante todo depende de la cantidad de muros y materiales de construcción que tenga su hogar vale la pena aclarar que este router o dispositivo para replicar el wifi está pensado para hogares no para oficinas y hogares pequeños no de esos potreros gigantescos que se ven en las películas ahora si se trata de algo así vale la pena comprar el sistema que trae tres nodos no uno solo ahora vamos a ver qué hay dentro de la caja empezamos con el tradicional unboxing y como pueden ver el producto es el primerísimo primer protagonista al abrir la caja y aquí se ve el loguito de google es bastante pequeño el diámetro es de 10.6 y pico o sea no es muy grande yo tengo manos pequeñas y como podemos ver acá tiene sólo un puerto de ethernet de sal de entrada cierto y otro de salida de resto no tiene nada más solamente la conexión de corriente y pare de contar en la caja vamos a ver qué más hay está la documentación buen detalle que venga en idioma local y una guía rápida de configuración o conexión entonces aquí se conecta al cable modem a la corriente y pare de contar vale la pena aclarar que se usa con la app de google home si la misma con la cual usamos varios de los parlantes que tienen acceso a google assistant y lo que se hace es dentro de la app darle clic al icono de más para adicionar un de un dispositivo de resto tenemos acá el conector de corriente y vamos a ver si hay algo más en la caja si aquí lo vemos efectivamente esto parece ser un cable rj45 para conectar internet efectivamente bueno amigos de texetera este es el resumen de los contenidos de la caja documentación cable para conectarlo a internet tipo ethernet o rj45 cable de poder y el google wifi próximamente les contaremos un poco sobre la experiencia y el proceso de configuración vamos paso a paso lo primero que nos que tenemos que saber es que muchas veces los modems o cable modems que nos dan los operadores no siempre son los mejores para proveer internet inalámbrico en la casa sobre todo cuando la casa tiene varios pisos o es muy extensa o tiene materiales de construcción con mucho metal y bases de concreto muy anchas en ese orden de ideas google wifi nos puede servir precisamente para no tener que sufrir con ese caso de uso entonces ahí lo que hay que hacer es poner el cable modem en modo puente para que no administre para que no administre nuestro wifi y así no tener que depender del operador para cambiar las claves ni nada de eso porque además es un riesgo de seguridad sino usar google home para desde la aplicación administrar cada uno de los nodos de google wifi así las cosas lo primero que hay que hacer es conectar el cable rj45 a la parte de atrás del cable modem y dejar este en modo puente para que no administre el wifi y después empezar a administrar todo desde google wifi una vez allí se pueden conectar toda una infinidad de dispositivos y si la casa es muy grande más de 110 metros cuadrados varios pisos muchos muros anchos mucho metal en ese caso lo que vamos a hacer es comprar la versión de google wifi que tiene tres nodos para poder administrar bien y no perder potencia en ninguna parte del hogar en la medida de lo posible porque sabemos que esto puede cambiar dependiendo de la distribución y el tipo de construcción en general google wifi es una gran opción para todos aquellos que quieren configurar su wifi o red inalámbrica en maya con varios nodos de estos sin tener que sufrir por temas de configuración es prácticamente conectarlos conectar el primer al cable modem por este cablecito y después empezar a vincular los otros nodos a este de manera inalámbrica o si la topografía del lugar es difícil también se pueden conectar vía alámbrica para curiosamente dar internet al resto de los dispositivos de manera inalámbrica todo depende de la topografía del lugar como está distribuido es bastante bueno pero como todo tiene opciones de mejora la primera es que no es compatible con wifi 6 entonces estaríamos perdiendo algunas de las ventajas que tiene este tipo de red inalámbrica que es relativamente reciente y otra de las cosas es que por la facilidad también se pierden algunas opciones de configuración como siempre se trata un tema de conveniencia versus seguridad no para todo el mundo es aceptable darle sus opciones de seguridad a google y además tenerlas por así decirlo en una plataforma de nube para el hogar así las cosas también estamos perdiendo opciones de administrar el reach de los dispositivos debido a que las opciones son bastante básicas otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que no tenemos puertos usb para conectar otros dispositivos y no tenemos más rj45 en caso de que tengamos una red cableada bastante extensa entonces tendríamos que recurrir a un switch extra o de pronto mirar otro dispositivo son ese tipo de decisiones que hay que tomar dependiendo del caso de uso y del ecosistema doméstico que tenga cada uno pero seguramente para la gran mayoría de usuarios del común y sobre todo los que tienen muchos dispositivos de google como los parlantes, los asistentes, el chromecast y tienen la mayoría de su ecosistema este podría ser un dispositivo que les ayudaría a fomentar la conectividad en cada uno de sus nodos de una manera fácil y sin tener que hacer demasiada configuración para terminar les cuento que existe una versión más nueva mientras esta se llama google wifi la otra se llama wifi nest esta al ser de 2016 tiene algunas cosas que se han mejorado las dos son versión wifi 5 pero esta tiene 2x2 antenas la otra tiene 4x4 además tiene un alcance de 1500 pies cuadrados la nueva tiene uno de 2200 pies cuadrados a nivel de seguridad esta maneja el protocolo WPA2 wifi nest usa WPA3 además esta logra 451 megabits por segundo de velocidad de transferencia la otra 612 a nivel de precio pues obviamente esta es mucho más barata porque es más antigua y las dos se pueden extender hasta 3 nodos para que lo tengan en cuenta no es una mala opción pero si tiene un poquito más de presupuesto podría acceder a comprar la nueva o inclusive entre etc también pueden encontrar otras opciones para formar su wifi en maya esta no está nada mal y podría servir para cierto tipo de usuarios que hasta ahora están entrando en este mundo de llevar el wifi de manera persistente a toda la casa gracias gracias